En la sesión de ayer el euro dólar perforaba la zona de soporte de los 1.3747 donde teníamos colocado el stop loss para las últimas posiciones alcistas que adoptamos en el cruce. Por lo tanto ejecutamos stop de pérdidas que han sido mínimas y nos quedamos al margen, a la espera. Ahora bien, independientemente del anterior, lo cierto es que nadie puede decir que el cruce haya dejado de ser alcista, pues en realidad los mínimos y máximos siguen siendo crecientes y más si cogemos el periodo de subidas desde el pasado verano. Desde entonces el precio ha estado siempre dibujando mínimos y máximos crecientes y así, como se pueden imaginar, solo cabe seguir escalando posiciones, lo que no es un impedimento para, de vez en cuando, corregir durante unas cuantas sesiones o semanas. El último mínimo creciente o mínimo de reacción lo tenemos en los 1.3475, por lo que mucho tendría que corregir el cruce para hacernos pensar que a lo mejor la tendencia alcista de corto plazo se ha agotado.